El cronograma de la primera parte, o sea, la primera guía es de mecánica elemental, va a consistir más o menos de cuatro clases. Hoy lo que vamos a ver son algunos ejemplos de fuerza, fuerza de rozamiento y fuerza gravitatoria constante en la superficie de la Tierra. La clase que viene vamos a ver otros ejemplos de fuerza, la fuerza gravitatoria de Newton y la fuerza elástica. Después hay una clase sobre sistemas no inerciales, que quiere decir cómo traduzco lo que veo en un sistema de referencia a otro sistema de referencia que está en movimiento respecto a lo original. Y la última clase, esta primera guía, sobre leyes de conservación de la energía, de la energía, de la energía popular y demás. La guía está en la página, se la pueden bajar. Tiene más o menos 20 ejercicios. Hoy lo que voy a explicar es para resolver los ejercicios del 1 al 4. Están llegando mensajes. Ninguno relacionado con el curso. Y el ejercicio que hay que, para entregar de esta guía, es el 15. La idea es que cuando termine la práctica, a las semanas, me puedan mandar el ejercicio. Y nosotros lo vamos a corregir. Después, bueno, yo he vuelto a esta información, después la voy a poner en la página. Bueno, quiero chequear, a ver si anda bien la pantalla esta. Díganme si todos leen esto, o alguien que no lo lee. ¿Vos ayer lo ves? Se ve bien. Se ve bien. Bien. Entonces, quiero empezar con un comentario sobre notación. Porque es posible que la notación que usemos nosotros sea un poco distinta a la que están acostumbrados ustedes. Entonces, otra cosa es que no estoy acostumbrado a escribir acá. Y miré, esta ya de por sí es mala. Así que es posible que lo que yo escriba acá no se entienda. En ese caso también, párenme e interrúmpanme. Supongo que con el correr de las clases esto va a ir mejorando bastante. Pero bueno, esencialmente, los vectores los vamos a anotar con una fechita arriba. El módulo lo vamos a anotar con dos rayitas a los costados. Y normalmente se usa la anotación de que el módulo del vector que tiene la fechita arriba se llama, con la misma letra que el vector, sin la fechita. La vez pasada, por lo que vi al principio de la clase de Diana, vi que alguien preguntó que era este sombrerito que a veces se le pone a los vectores. Esto básicamente es lo que llamo un versor. Es un vector de norma 1 que está apunta en la dirección del vector B. Otra cosa que solemos notar es que las derivadas con respecto al tiempo se suelen notar con puntitos. Entonces, por ejemplo, si quiero derivar algún vector con respecto al tiempo, a veces esto lo anotamos así. Y si no es un vector, no tendrá la flechita, pero esencialmente las derivadas temporales se anotan con puntitos. Y otra cosa que solemos usar, y Zayo, si se te ocurre algo más que este interés, es, por ejemplo, muchas veces van a ver que le ponemos un cero de subíndice a los vectores. Eso típicamente quiere decir dos cosas. Por un lado, que los vamos a considerar constantes, y típicamente se refieren a el valor que tiene el vector B en un momento inicial. Por ejemplo, a tiempo T igual a T cero. Entonces esto, por lo general, va a estar determinado por las condiciones iniciales. Otro comentario que les hago es que mi plan, yo todas las clases voy a hacer notas, y las notas las voy a subir a la página. Entonces yo lo que estoy escribiendo ahora en la pizarra esta, es literalmente lo que están las notas. Así que si quieren, pueden no copiar, y después simplemente van y se fijan como... Descargan las notas de la página. Eso es como quieran ustedes. Pero digo, porque acá capaz que... Sí. Te hago una pregunta para también yo saber así la notación que vamos a usar. Vamos a usar entonces para derivada parcial. Yo digo porque después más adelante capaz que cuando esté el tema de la derivada total y la derivada parcial y eso. Sí. Vamos a usar, digamos, el punto va a ser derivada parcial. No sé, habrá que ver como qué pasa que hacen en la teórica. Ok. Pero bueno, lo vamos a ver. Dale, dale, lo vamos viendo. Bueno, entonces un repaso muy rápido por lo que vieron de la parte de cinemática a la clase pasada. Esencialmente, una de las cosas que queremos describir, al menos en esta primera parte de la materia, es cuál es la trayectoria de un cuerpo. Es decir, qué puntos del espacio recorre. Esencialmente, al tiempo se lo nota siempre con la letra T. Esperen que tengo que correr en esto porque si no puedo escribir. Tiempo, como toda cantidad en física tiene unidades. Las unidades que vamos a usar nosotros son las MKS, metro, kilogramos, segundo. Y en el caso de este, el tiempo, obviamente la unidad es el segundo. Y se lo nota con la letra S. Es decir, que cuando escriban algo concreto para T, T va a ser igual a un número real por S. Y después, por supuesto, esas unidades se pueden ir convirtiendo en las unidades que ustedes quieran. Después tenemos el vector posición, que lo solemos llamar con la letra R. Normalmente lo vamos a referir a un determinado sistema de coordenadas. Por ejemplo, si el sistema de referencia es un sistema de coordenadas cartesianas, pónganle que esta es la dirección X, esta es la dirección Y, y acá tenemos la dirección Z. La partícula o el cuerpo va a estar siguiendo una cierta trayectoria. Cada punto en esta trayectoria se refiere a un momento del tiempo distinto. Y esencialmente, este R de T es un vector que en el tiempo T, para distintos valores de tiempo, va a ir cambiando a lo largo de esta curva. Entonces, referido a este sistema de coordenadas, uno puede escribir esto en componentes, esencialmente vamos a tener un X de T en el versor X, más un Y de T en el versor Y, más un Z de T en el versor Z. Después uno puede hacer cambios de coordenadas y demás, o sea, este esquema sencillo, después se puede ir complicando. Las unidades de esto es el metro, en MKS, y eso se lo nota con la letra M, que no hay que confundirlo con masa, que es algo que vamos a ver después cuando hagamos un poco de dinámica. Bien, después tenemos la velocidad, que es la derivada temporal de la posición. Si les parece que voy muy lento escribiendo de esta manera, otra cosa que puedo hacer es abrir mis notas y ir comentando sobre las notas. Eso, díganme ustedes qué les parece, porque yo lo que quiero es que se entienda de la mejor manera posible y que no sea tan aburrido, y ir muy rápido. Entonces, vayan avisándome cómo les parece que podemos ir haciendo. Yo te iba a decir que si tenés las notas hechas, quizás es más cómodo irlas mirando, y de última decir, bueno, dar un ratito para copiar lo que dicen las notas, si es que queremos copiar algo, pero creo que mirándolo de las notas como que va a ser más dinámico. Bueno, probemos así. Vale, probemos así. Espera que... ¿Alguien está en desacuerdo? No, no está en desacuerdo. Bueno, entonces, les decía, ¿ven el cursor todos? ¿Ven el cursor? Bueno, la velocidad entonces es la derivada de la posición con respecto al tiempo, se nota con este puntito arriba del vector posición, y como el sistema de referencia no lo voy a cambiar con respecto al tiempo, los versores X, Y y Z son constantes a lo largo del tiempo, por lo cual la derivada del vector posición simplemente deriva las componentes del vector. X punto, Y punto, Z punto. Las unidades que tiene la velocidad en este sistema de unidades es el metro sobre segundo, y esencialmente porque esto es la derivada de la posición de una longitud respecto al tiempo. Y después tengo una derivada extra, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración. Esto es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Esto se nota ahí con dos puntitos, y si tuviese más derivadas lo voy notando con más puntitos, y misma historia, o sea, los versores X, Y y Z no se derivan, lo que se derivan son las componentes X, Y y Z. Si tuviese algún sistema de coordenadas en lo que los versores van cambiando a lo largo que se mueve la partícula, entonces la historia es distinta. En ese caso los versores serían función del tiempo, ya sea explícitamente o a través de la posición de la partícula, y en ese caso sí tendría que derivarlo. Pero por ahora, para no complicar las cosas, en este sistema de coordenadas los versores los mantengo constantes. Y las unidades de la aceleración son metros sobre segundo cuadrado, de vuelta, porque tengo metros arriba y estoy derivando dos veces con respecto al tiempo. Un comentario es que vamos a suponer que todos los cuerpos que se están moviendo y en cuya dinámica estamos interesados no tienen estructura, no tienen tamaño, no tienen forma, vamos a suponer que son puntos. Esto por supuesto es una aproximación, esto es una rama de la mecánica que estudia lo que se llama el cuerpo rígido, que es básicamente tratar de entender en base a la estructura que tienen los cuerpos, cómo giran y cómo se mueven en el espacio. Acá simplemente vamos a estar, por lo menos en esta parte de la materia, interesados pura y exclusivamente en la trayectoria de un punto. Bien, para... ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario respecto a esta primera parte? Bueno, y entonces ahora lo que quiero ver es qué es lo que genera que la trayectoria sea la que sea. Esencialmente lo que tengo que hacer es, como vieron en la teórica, es plantear las ecuaciones de Newton. Entonces, acá entran dos elementos extra, ya vimos lo que era la aceleración, y ahora lo que vamos a decir es que la partícula o el cuerpo va a estar, a lo largo de su trayectoria, va a estar sometido a ciertas interacciones. Puede interactuar gravitatoriamente con la Tierra, puede estar atado a un resorte y entonces va a estar sometido a una interacción elástica y demás, y esas interacciones van a estar dadas por un vector que puede llegar a depender del tiempo, que es lo que llaman el vector fuerza. Esta básicamente es la fuerza resultante, este bicho de acá es la suma de todas las fuerzas y todas las interacciones a las que está sometido el cuerpo. Y la ley de Newton lo que dice es que la aceleración y la fuerza son proporcionales y la constante de proporcionalidad es lo que se conoce como la masa, M. Entonces, básicamente M es la masa del cuerpo, las unidades en el sistema MKS es el kilogramo y es un escalar, o sea, no es un vector, sino que es simplemente un numerito en unidades de kilogramo y no depende del tiempo ni de la posición ni de absolutamente nada, es una propiedad del cuerpo. Una partícula tiene masa tanto y la va a tener siempre en cualquier lado, a cualquier velocidad y a cualquier aceleración. Entonces, como les decía, F es la fuerza resultante, es la suma de todas las fuerzas, y esta fuerza se dice que actúa sobre el cuerpo. Por ahora vamos a estar interesados en una única partícula. Después podemos ver qué pasa cuando esa partícula interactúa con otras partículas, esta fuerza va a tener lo que se conoce como la reacción, que va a ser otra fuerza sometida al otro cuerpo, pero por el momento eso no nos interesa. Por ahora lo que me interesa es un solo cuerpo sobre el que actúan fuerzas. Y bueno, la fuerza es un vector, como les decía, entonces, de nuevo, la puedo describir en componentes, referido al, por ejemplo, el sistema de coordenadas cartesianos, en X, Y y en Z, y en principio puedo ir cambiando a medida que pasa el tiempo. y básicamente puede depender del tiempo de manera explícita, o sea que, no sé, por ejemplo, hay alguien que la está agarrando y la está moviendo de una determinada manera en función del tiempo, o puede ser que dependa del tiempo a través de la posición de la partícula, para distintas posiciones la fuerza es distinta y como la partícula está en distintas posiciones en distintos momentos del tiempo, entonces la fuerza va a ir cambiando a través del tiempo, por medio de la variación de la posición. También puede depender de la velocidad y en principio podría depender de otras cosas. En el curso, por lo menos en esta primera guía, y creo que en todas las guías, las fuerzas que vamos a ver dependen únicamente de la posición, de la velocidad y eventualmente podrían depender del tiempo, pero nada más. Casi todas las fuerzas que se suelen tratar en mecánica clásica, son de ese tipo. Si estoy yendo muy rápido, frenenme, tengo tendencia a hablar muy rápido, sobre todo si tengo todo escrito y no tengo la opción de ir escribiendo, es muy posible que vaya muy rápido, así que si les parece que quieren que vaya un poquito más despacio, avísenme. Bueno, las unidades de la fuerza es el newton, se nota una letra N mayúscula, y si se fijan, como fuerza es igual a masa por aceleración, el newton es kilogramos por las unidades de la aceleración que son masas sobre segundo cuadrado. Así que todas las fuerzas se miden en newton, es decir, que son tóxicas. Para dar una fuerza tengo que dar tres componentes y esas componentes van a tener unidades. bien, entonces esencialmente si miran la estructura de la ecuación de newton, tenemos un objeto que puede depender del tiempo, ya sea explícitamente o a través del vector posición o a través del vector velocidad, es igual a la masa por la aceleración, que es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Entonces esto es esencial, si f de t depende a lo sumo de la derivada primera de la posición, entonces esto es una ecuación diferencial de segundo orden. Y entonces la solución de esta ecuación diferencial va a estar determinada menos de dos constantes de integración. Físicamente estas constantes de integración se fijan imponiendo lo que se conocen como las condiciones iniciales, es decir, yo tengo que darle para resolver estas ecuaciones tengo que darle información de dónde estaba la partícula en un determinado instante de tiempo y qué velocidad tenía, por ejemplo, en ese instante. O hay otro tipo de condiciones que no son iniciales pero que son condiciones que fijan la trayectoria, por ejemplo, puedo decir dónde estaba en un instante de tiempo y dónde estaba en otro instante de tiempo. Pero esencialmente la solución a la ecuación diferencial va a ser algo general que va a depender de dos constantes y después una vez que yo fijo las condiciones iniciales esas dos constantes van a quedar fijas y van a depender de las condiciones iniciales del problema. ¿Alguien tiene dudas? ¿Comentarios? ¿Saya? ¿Querés hacer alguna aclaración? ¿Por ahora? ¿Por ahora? Bueno, el ejemplo más sencillo de todos obviamente es el ejemplo en el que no hay fuerzas. Supongamos, esta es una notación que vamos a hacer recurrentemente, que la posición R en un tiempo T igual a T0, entonces ahora fíjense que T0 es un tiempo particular, es un instante en el tiempo. Típicamente es el instante inicial en el que comienza la trayectoria. puedo setear mi reloj para que ese instante sea igual a tiempo igual a cero, entonces en ese caso T0 sería cero, cero segundos. Y el tiempo T igual a tres segundos son tres segundos posteriores a ese tiempo inicial, simplemente. Entonces la posición en el instante T0 la noto típicamente como R0, como este vectorcito de acá, es un vector constante, es un punto en el espacio. Y la velocidad en el instante T0 es de nuevo un vector constante, lo noto B0. A esto me refería con ponerle un cerito de subíndice a los vectores. Entonces bueno, si la fuerza es cero, entonces las leyes de Newton son que la masa por la aceleración es igual a cero. O sea, donde va la fuerza tengo que poner fuerza igual a cero. Y en ese caso, como la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, básicamente lo que tengo es que la velocidad es constante. Y como la velocidad en un instante de tiempo es igual a B0, entonces la velocidad en todo instante de tiempo es igual a B0. Bien. Y por otra parte, ¿Alguien quiere hacer pregunta? Y por otra parte, como la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ahora puedo integrar esta ecuación entre un instante de cero y un instante de cero y de este lado por supuesto la integral me va a dar B0 por T menos T0 y de este lado lo que voy a tener es R, el vector posición en el instante T, menos R en el instante de cero que es R0. Entonces, de esta ecuación obtengo que R menos R0 es igual a este pedazo de acá, al R0 lo puedo pasar de este lado y esencialmente me queda que el vector posición es la posición original en la que estaba el cuerpo más una variación que depende de la velocidad inicial que tenía y se aleja a una tasa constante de tiempo de la posición original. Esto es lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme en el CBC. Es un movimiento lineal si uno grafica cada una de las componentes de la posición como función del tiempo es una recta básicamente. Entonces, si de nuevo, la velocidad es la derivada de esto respecto al tiempo que dijimos que es una constante si no hay aceleración la velocidad es constante. Un comentario es cómo es que los físicos piensan a las derivadas y esto por ahí no les gusta porque seguramente siendo matemáticos son mucho más formales pero de hecho se haya corregido pero esto creo que se enseña así de hecho en física 1 que es que las derivadas ¿qué qué? Sí, sí, se enseña así y nos avisan eso por la duda si tenemos que hablar con un matemático pero sí. Se piensan como cocientes de pequeñas variaciones entonces esencialmente la derivada de R respecto del tiempo pongamos que es una constante como en el caso anterior se piensa literalmente como un cociente se piensa que el intervalo de tiempo no es cero infinitesimalmente cero sino que es algo finito pero chiquito y que en este tiempo se genera un desplazamiento de R y entonces directamente se pasa como multiplicando para el otro lado es un truquito que funciona funciona para resolver las ecuaciones diferenciales o sea un comentario antes de ir por este truquito para que no se alarme lo importante es que se puedan plantear las ecuaciones diferenciales y que puedan encontrar soluciones que se ajusten a las condiciones iniciales ese es el objetivo de la primera guía y ustedes pueden resolver la ecuación diferencial de la manera más rigurosa que quieran o pueden usar un truco para encontrar la solución y chequear que la solución se ajusta a los requerimientos del problema yo les voy a mostrar este truquito porque es un truquito que funciona y funciona en todos los casos entonces esencialmente si paso este DT multiplicando para acá de nuevo este DT no se puede pasar multiplicando para acá pero lo paso en ese caso puedo integrar de ambos lados y lo que me queda es que cuando integro de R me queda R-R0 y cuando integro de T me queda T-T0 en última instancia recupero el resultado original perdón te interrumpo porque esto no es una cuestión de rigor sino de que morí estás integrando respecto de R que es un o sea R0 es un vector R0 es un vector pero estás integrando entre R0 y R donde R0 es un vector o en su límite de integración es un vector estoy estoy pensando estoy pensando estoy pensando esto como son tres integrales distintas una para cada componente y por ejemplo en la componente X estoy integrando entre X0 y X ok ¿me implicó? perdón otra cosa que se puede en los físicos es usar notaciones de este tipo está buenísimo que pregunte para que quede claro ¿se entiende lo que te acabo de decir? yo lo entendí ¿alguien no entendió? a ver esperen que pongo no sé ahora cómo hacer para alguien sabe cómo ¿sabes? ¿taya cómo hago para poder usar para poder escribir acá? acá está anoté anoté a ver esencialmente lo que me preguntaba recién el compañero es ¿qué quiere decir tener estos extremos de integración vectoriales? esencialmente lo que digo es que esto que está acá es como si fuese en tres integrales entonces esto es esto es un vector es una ecuación vectorial digamos entonces tengo en la primer componente tengo la integral entre x0 y x de x esto es igual a bx0 integral entre t0 y t de t después tengo una segunda componente que es lo mismo pero con i t0 y t de t y después tengo lo mismo pero con z ok si encuentran cuestiones de este tipo avísenmelo porque los físicos usamos anotaciones muy raras bien ahora quiero ver el caso en el que tengo una fuerza que es constante recién vimos el caso en el que no tengo fuerzas y ahora quiero ver el caso en el que hay una fuerza que es constante entonces la voy a llamar f igual a f0 las condiciones iniciales van a ser también de manera formal las mismas que escribí antes o sea que r el vector posición en un tiempo particular va a ser igual a r0 que es un punto en el espacio y lo mismo va a ser para la velocidad y ahora la ecuación de Newton es que la masa por la aceleración es este vector constante esencialmente lo que tenemos es que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es constante y esto ustedes lo saben integrar pueden usar el truquito que les dije recién o lo pueden hacer de manera más seria pero esencialmente como la velocidad la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es una constante lo que tienen es que la velocidad es una función lineal del tiempo y si definen lo podemos ir haciendo de a paso esencialmente lo que hago es integrar esta ecuación en el tiempo ustedes tienen de b a de t integrada en el tiempo por ahí esta es la manera en que a ustedes les gusta que se integre esta ecuación integro de este lado y me queda 1 sobre m por f0 por t menos t0 a este bicho de acá 1 sobre m por f0 lo llamo a0 es simplemente un renombre de las cosas y entonces esencialmente acá lo que me va a quedar es la velocidad al tiempo t menos la velocidad al tiempo t0 que es b0 igual a a0 por t menos t0 que es lo que está escrito acá o sea la velocidad va a ser una función lineal de t y ahora puedo volver a integrar esta puedo volver a integrar esta ecuación hago exactamente lo mismo que hice antes y esencialmente a lo que llego es a que la posición como función del tiempo es la posición inicial acá me falta un c acá donde tengo el cursor me está faltando un cero más la velocidad inicial vector por t menos t0 más un término que es cuadrático el tiempo que es el término de la aceleración esto es lo que pasa cuando tengo una fuerza que es constante lo que sucede es que me genera una aceleración constante cuando ustedes hacen la derivada segunda de r este término muere este término muere y este término me sobrevive y eso es simplemente porque la aceleración es proporcional a la fuerza a través de la masa entonces si la fuerza es constante la aceleración va a ser constante si hay alguna duda sobre esto que acabo de hacer ahora es el momento de hacerla no hay preguntas bueno entonces veamos un ejemplo concreto de una fuerza que es constante y es la fuerza gravitatoria cerca de la superficie de la Tierra cerca de la superficie de la Tierra esencialmente la fuerza gravitatoria varias cosas la interacción gravitatoria es la interacción que menos se entiende en física se entiende de manera clásica pero cuánticamente es algo que no se conoce para nada la manera apropiada de describir a la gravedad es a través de las ecuaciones de Einstein eso es lo que se ve en el curso de llamar relatividad general pero hay una aproximación de eso que funciona muy bien en ciertos regímenes en particular si uno quiere mirar movimientos planetarios o qué es lo que pasa con la interacción gravitatoria acá cerca de la Tierra puede ser una aproximación de estas leyes de Einstein que es la propuesta que hizo Newton para la interacción gravitatoria y seguramente muchos la conocen si tienen dos cuerpos se interactúan esto lo van a ver en la teórica no sé si hoy o en la clase que viene pero lo van a ver especialmente si tienen dos cuerpos y cada uno tiene una masa entre sí se ejercen una fuerza gravitatoria que es proporcional al producto de las masas y que depende de una determinada manera de la distancia que hay entre los dos entonces por ejemplo si nosotros estamos en la superficie de la Tierra nosotros tenemos cierta masa y vamos a interactuar gravitatoriamente con la Tierra entonces nosotros le vamos a hacer una fuerza le vamos a ejercer una fuerza gravitatoria a la Tierra y la Tierra nos va a ejercer una fuerza gravitatoria a nosotros esta es la fuerza que nos interesa vamos a suponer que tenemos un cuerpo y queremos ver qué fuerza le hace la Tierra a este cuerpo ahora queremos ver esta situación queremos pensar una trayectoria de este cuerpo cerca de la superficie de la Tierra sin que se mueva tanto entonces por ejemplo si está literalmente en el piso o está a 100 metros arriba la distancia que hay entre el piso y el centro de la Tierra es muy parecida a la distancia que hay a 100 metros arriba del piso y del centro de la Tierra el cociente de estas dos cosas es casi uno porque la distancia del centro de la Tierra es muchísimo mayor que 100 metros ¿se entiende esto? entonces lo que quiero decir es que la dependencia en la distancia al centro de la Tierra se puede despreciar si uno no se va a estar moviendo mucho en altura o sea que uno puede aproximar la fuerza gravitatoria sobre un cuerpo en la superficie terrestre como algo que es constante si uno se mueve para arriba y para abajo en tanto y en cuanto no se mueva muy para arriba por otra parte también pasa lo mismo si nos movemos para la izquierda para la derecha o para atrás y para adelante esencialmente como la Tierra redonda si nos movemos para la izquierda o para la derecha nos vamos a estar alejando del centro no sé si lo ven eso si no lo ven avísenme esencialmente la Tierra redonda si me muevo en un plano para la izquierda o para la derecha o para adelante y para atrás estoy alejando del centro un poquito bueno ese poquito también lo podemos despreciar es una aproximación esencialmente vamos a pensar que entonces la dependencia cuando estamos en alguien está haciendo una pregunta ah dicen se entiende bueno no lo había visto ¿qué tan arriba debería decirte para que despreciar ese dato sea malo para nuestro cálculo? bueno eso depende de qué querés medir y que es una muy buena pregunta depende de cuánta precisión quieras y si eso se puede calcular en principio si querés se puede hacer como conocemos cómo es la fuerza gravitatoria posta podés ver cuánto te da posta y ver esta aproximación en cuánto le falla en cuanto veas cómo es la fuerza gravitatoria que va a explicar Diana creo que hoy o la clase que viene vas a poder hacer la cuenta muy fácilmente entonces esencialmente cerca a la superficie de la tierra no importa si estoy un poquito arriba un poquito a la izquierda un poquito a la derecha entonces la fuerza gravitatoria se va a aproximar como algo que no depende del punto en el que estoy por otra parte como les dije apunta hacia el centro de la tierra y si no me muevo tanto el centro de la tierra localmente está abajo entonces esencialmente uno la puede aproximar como un vector constante que apunta hacia abajo ¿está bien? entonces básicamente si ven acá el dibujo si esta es la superficie de la tierra que localmente lo puedo pensar como un plano Z es una dirección que me dice cuánto me alejo del piso si tengo una pesita que tiene masa M la fuerza peso va a estar en la dirección menos Z resulta que es proporcionada la masa esto quizás es hasta intuitivo o sea si uno piensa en cómo funcionan las cosas acá en la tierra cuanto más masa tiene uno cuanto más numerito indica la balanza más se siente la fuerza de estar siendo atraído a la tierra y la constante de proporcionalidad me están escuchando acá me está avisando Zoom que mi conexión a internet está inestable bueno si no me escuchan avísenme en principio ¿Sasha dónde escuchás? se escucha un poco trabado se escucha se escucha trabado ¿alguien no escucha? se escucha trabado como medio cortado medio entrecortado ¿alguien quiere que repita algo? bueno si sigue así frena ya que vemos cómo hacemos vale bien y esta constante g que aparece acá de la fuerza peso es algo que depende de cuán intensa es la fuerza de la gravedad y también depende de cuál es la masa de la tierra porque esto que yo dije en realidad aplica a cualquier planeta no tiene por qué ser la tierra pero por ejemplo hay otros planetas que tienen menos masa que la tierra entonces esta constante que determina la fuerza constante sobre la superficie va a ir variando según el planeta en particular acá en la tierra esta constante g tiene este valor es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y esto es proporcional este numerito se puede calcular a partir de conocer la masa de la tierra y una constante se llama la constante de Newton que tiene que ver con lo poco intensa que es la interacción gravitatoria y otra cosa la fuerza peso si separan la masa se puede escribir como m por un vector g que es menos g en z aversor que se conoce como el vector aceleración gravitatoria es un vector que apunta hacia abajo ¿siempre es negativo la fuerza peso? bueno depende del sistema que tomes o sea en este caso es negativo porque yo tomé el en este caso aparece un menos porque yo tomé z para arriba o sea el versor z acá lo hice apuntar hacia arriba o sea z es un versor que apunta que se aleja del centro de la tierra entonces en ese caso la fuerza tiene que ser tiene que tener sentido contrario a ese versor entonces por eso es que tiene un signo menos acá ¿me explico? pero g este vector g siempre apunta hacia el centro de la tierra entonces si yo hubiese tomado un versor x que apunta hacia abajo pongámosle entonces en este caso g sería g por x versor bien bueno entonces con esto podemos empezar a resolver algún problema de la guía no sé si lo tienen a mano pero les propongo que miremos el problema 2 el problema 2 trata sobre el movimiento de una partícula en un campo gravitatorio de este tipo un campo gravitatorio constante y la idea es tratar de resolverlo en distintas situaciones según distintas condiciones iniciales que tenga el problema entonces tiene dos incisos en el inciso A hay una cierta condición inicial y en el inciso B hay otra condición inicial entonces lo que dice es lo siguiente dice que una partícula que tiene masa M entra en una región donde hay un campo constante gravitatorio G es decir que va a sentir una fuerza que es la fuerza peso hacia abajo es la fuerza gravitatoria en la superficie de la Tierra lo que se conoce como el peso la fuerza peso y lo que dice es que tiene una velocidad inicial de módulo B0 que es perpendicular a la dirección del campo es decir el campo apunta hacia abajo o sea la fuerza va a apuntar hacia abajo y la partícula va a tener una cierta velocidad que es perpendicular a la dirección del campo entonces lo que pide es encontrar su trayectoria entonces lo primero que hago siempre es elegir un sistema de referencia y en este caso voy a elegir coordenadas cartesianas voy a suponer que la superficie de la Tierra está acá abajo voy a tomar la dirección Y como apuntando hacia abajo X apuntando hacia la derecha y Z va a ser el versor que se mete adentro adentro de la hoja nosotros solemos notar los versores que se salen del plano de la siguiente manera si escribimos así quiere decir que se mete para adentro y si escribimos así quiere decir que sale para afuera que sale hacia uno hacia el lado de uno creo que eso es así porque esto parece ser como la parte de atrás de una flecha y esto parece ser la punta de la flecha entonces en este caso el Z es un versor que se traspasa la hoja se aleja de uno bien y en este caso podrías repetir porque no salía el dibujo hasta que escribiste ah perdón este que está acá ¿el AX? este que está acá sí este que está acá no es una X bueno sí es una X es una cruz adentro de un círculo esto quiere decir que el versor apunta hacia el otro lado de la hoja o sea se aleja de mí la punta del versor se aleja de mí y esto que está acá quiere decir que el versor está apuntando hacia mí ¿está bien? en ambos casos son perpendiculares a la hoja pero en este caso apunta hacia el otro lado de la hoja y en este caso apunta hacia el lado mío de la hoja apunta a mí ¿se entiende? sí, sí tengo una pregunta ¿en el problema 2 de la guía yo tengo que asumir que estoy en la Tierra? mirá yo no lo escribí este ejercicio pero esencialmente lo que me parece que plantea el problema 2 es que hay una fuerza que es constante entonces yo estoy ahora dándole una interpretación física a una fuerza constante estoy mostrando un ejemplo en el que uno se va a encontrar con una situación de ese tipo así que parece que lo planteo como si tuviese como si fuese la fuerza la fuerza peso en la superficie de la Tierra pero en principio se puede pensar en un contexto completamente distinto y vos podés pensar que estás en el medio de la nada y que por algún motivo por alguna razón física una masa experimenta una fuerza constante en ese caso se dice que el campo al que está sometido la masa es constante y así es como está planteado el problema ¿se entiende? pero mejor pensarlo así en términos de peso porque me parece que es de hecho el ejercicio que le sigue le va a agregar una fuerza de rozamiento que es la típica fuerza que la atmósfera genera sobre las masas entonces tiene todo el sentido pensar que esta fuerza constante es la fuerza peso y que además después va a estar sometida a una segunda fuerza que es la fuerza de interacción con el aire pero se puede pensar de manera más abstracta no hay por qué suponer que estamos en la superficie de la Tierra de hecho ya te digo si el valor real de G que típicamente es 9,8 metros sobre segundo cuadrado en la Tierra le pones un valor distinto acá yo no voy a poner números a las cosas si le pones un valor distinto esto mismo vale en lugar de para la Tierra para otro planeta por ejemplo así que bueno lo que yo voy a suponer es que esta es la superficie de la Tierra y entonces el Y apunta hacia abajo X apunta hacia un lado y Z apunta hacia el otro entonces el plano XZ es un plano paralelo a la superficie de la Tierra este es el sistema de coordenadas que yo elijo el vector de aceleración gravitatoria apunta en la dirección Y no recuerdo quién preguntó antes antes había un signo menos pero porque yo había tomado el eje este vertical hacia el otro lado pero ahora que lo tomé hacia abajo entonces el vector G es simplemente más G por I por I por I bien esto es lo primero que hago siempre elijo un sistema de coordenadas para ver respecto del cual voy a empezar a medir distancias y voy a plantear trayectorias el segundo paso que baje el segundo paso es lo que se llama plantear el diagrama de fuerzas que es tratar de identificar todas las fuerzas a las que está sometida la masa en este caso tengo una sola que es la fuerza peso entonces planteo que la masa tiene una fuerza que apunta hacia abajo que es la fuerza peso y la fuerza peso como vimos antes es la masa por el vector G que en este caso es G en la dirección Iversor o sea que la fuerza peso va a ser una constante en la dirección Iversor bien entonces ahora lo que hago es plantear las ecuaciones de Newton digo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración la única fuerza que tengo es la fuerza peso entonces donde dice fuerza peso escribo Mg por Iversor es lo que había escrito antes y digo ahora que esto es igual a la masa por la aceleración que si se fijan en una de las primeras hojas que escribimos antes era simplemente en un sistema de coordenadas cartesianas de este tipo derivar dos veces las componentes de la posición entonces voy a tener X la derivada segunda de X respecto al tiempo en la dirección X más la derivada segunda del tiempo de Y en la dirección Y y lo mismo con C entonces si se fijan esto es una ecuación vectorial y entonces esto vale componente a componente ¿a qué me refiero con esto? a que por ejemplo en la dirección X la única contribución que tengo es este término de acá en la fuerza no hay ninguna componente de la fuerza que apunte en la dirección X entonces lo que tengo es que M por X dos puntos es igual a cero lo mismo pasa con Z no tengo componente Z de la fuerza entonces M por Z dos puntos es igual a cero mientras que en Y que es la dirección vertical ahí sí tengo la fuerza gravitatoria que era M por G y M por G en inversor es igual a M por la aceleración en Y en inversor y entonces lo que tengo planteado acá es que la masa por la derivada segunda con respecto al tiempo de Y es igual a M por G ok entonces tengo una ecuación vectorial que se compone en tres ecuaciones una para cada componente Diego ¿Puedo hacer un comentario? Sí sobre que justo hace un rato que había preguntado a alguien por si siempre apuntaba siempre era negativo creo esa es una de las cosas que hay que siempre prestarle atención en el signo de G lo tiro como comentario para cuando tengan que enfrentarse resolver algún ejercicio como tienen que prestar atención a bien a qué versor eligieron si para arriba o para abajo a veces les conviene aparecer más como uno o ese es otro Sí Bien entonces fíjense en la primera ecuación este tipo de ejercicio ya lo resolvimos antes ya vimos cómo se integraban las ecuaciones las ecuaciones de Newton en el caso en que la fuerza era constante pero bueno veamos cómo se ve en este caso particular cuando toma esta forma particular entonces en la componente X lo que vemos es que la aceleración es cero y entonces el tipo de movimiento que va a tener en X va a ser un movimiento de este tipo ya vimos cómo integrar esta ecuación es un caso en el que la componente de la fuerza era igual a cero fue el primer ejemplo que vimos en ese caso X la componente X va a ser simplemente una posición inicial en X más una velocidad inicial en X por el tiempo menos el tiempo inicial que yo tome lo mismo para Z exactamente lo mismo para Z y en cambio para Y ahora lo que tengo es que Y tiene una aceleración constante la aceleración en Y la derivada segunda de Y con respecto al tiempo chat bueno si escuchan mal en lugar de escribir en el chat avísenme por audio porque si no yo no porque a veces no veo el chat porque me lo tengo un poco un poco escondido bien entonces por el hecho de que ahora tengo esta contribución constante acá esta es la contribución de la fuerza que es no nula lo que tenía entonces era una componente de aceleración en este caso en la dirección Y entonces básicamente esta es la solución general que tienen estas tres ecuaciones y como son ecuaciones que tienen dos derivadas lo que tengo es por cada una dos constantes de integración que son X0 y la velocidad X en la velocidad inicial en X y la 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 componente Y de la posición inicial y la velocidad inicial en la dirección Y y lo mismo para Z así que tengo una dos tres cuatro cinco seis constantes de integración son todas estas que están acá y esto se fija imponiendo las condiciones iniciales entonces hasta ahora yo vengo llamando T0 a la componente inicial del tiempo y ahora voy a hacer la la simplificación de que el valor inicial del tiempo es cero entonces desde el momento en que yo digo que la partícula empieza su trayectoria o que a mí me interesa ver qué le pasa a la trayectoria a la partícula a partir de ese momento yo voy a tomar ese instante de tiempo como T igual a cero y además voy a tomar un sistema de coordenadas tal que la posición inicial de la partícula está en el punto cero es decir que las componentes X0 Y0 YZ0 son cero ¿se entiende lo que estoy haciendo acá? estoy tratando de simplificar lo más posible el problema de las condiciones iniciales estoy suponiendo que original yo tomé un sistema de referencia estoy suponiendo que inicialmente la partícula está en el origen de mi sistema de coordenadas y que mi tiempo inicial esté cero igual a cero eso es lo único que estoy haciendo y lo que me dice el ejercicio es que la velocidad inicial de la partícula está en la dirección X versor que si miramos un ratito cuál es el X versor es esta dirección de acá entonces originalmente la partícula está en este punto de acá a tiempo igual a cero y tiene una velocidad inicial en esta dirección fíjense que como la fuerza va a estar apuntando hacia abajo la velocidad inicial está en esta dirección pero la aceleración está en esta dirección ¿ok? o sea que la partícula va en perdón vuelvo acá un segundito la partícula va a empezar yendo para allá pero en algún momento se va a empezar a caer porque la fuerza pesa la va a empezar a tirar hacia abajo la va a empezar a acelerar hacia abajo bien entonces que la velocidad inicial está en la dirección X significa esencialmente que la velocidad en la componente X inicial es de cero que este es un dato del problema y que las velocidades en la dirección Y cero que es hacia abajo Y z que es hacia dentro del papel son cero entonces cuando meten toda esta información acá son simplemente estudiando valores simplemente a las constantes de integración basado en un análisis de las condiciones iniciales que tiene la partícula cuando yo meto toda esta información en esta solución que tengo acá arriba fíjense que lo que me pasa es lo siguiente tengo que en X la posición inicial es cero pero la velocidad es V cero o sea que en la componente X versor del vector posición lo que voy a tener es V cero por T porque dije que este cero era cero o sea que en la componente del X versor del vector posición voy a tener V cero por T y en la componente I versor del vector posición tengo que mirar qué pasa con esto tengo que meter las condiciones iniciales acá entonces la posición inicial es cero la velocidad hacia abajo inicial es cero esto también es cero así que estos dos términos no están G es G y dijimos que T cero era cero entonces lo único que tengo en la componente I va a ser G sobre 2 por T al cuadrado que es esto que está acá G sobre 2 por T al cuadrado en la componente I y no tengo componente Z porque Z cero es igual a cero y la velocidad inicial en Z es igual a cero así que esta componente se anula por completo entonces la trayectoria que describe la partícula que está dado por este vector R entonces ahora está parametrizado por el tiempo T fíjense que a tiempo T igual a cero que es el origen de mi que es donde yo pienso que empieza el planteo mi problema todo esto se anula y entonces la posición de la partícula es el punto es el origen del sistema de coordenadas y fíjense que en X lo que tengo es un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección X esencialmente porque no estoy acelerado no tengo nada que me cambie la velocidad en la dirección X porque no hay fuerzas actuando en la dirección X toda la fuerza es la fuerza peso que actúa en la dirección Y y por eso es que en la dirección Y lo que tengo es un comportamiento acelerado con respecto al tiempo tengo algo que va como el tiempo al cuadrado entonces fíjense que yo puedo relacionar esta componente X con esta componente Y esencialmente porque si digo que esto es X yo puedo escribir el tiempo como función de X y reemplazarlo acá entonces voy a tener la componente Y como función de la componente X a través del tiempo y cuando hacen eso pueden encontrar la curva que describe la partícula a medida que se mueve en el tiempo y lo que ven es un comportamiento parabólico es exactamente lo que uno esperaría que pase la partícula empieza moviéndose en la dirección X y se mueve en la dirección X con velocidad constante pero en la dirección Y se mueve cada vez más rápido porque está acelerado por el peso entonces termina describiendo una trayectoria parabólica que está dada por esta ecuación son las tres ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿algún comentario? ¿alguna objeción? pero el título es chiquitito este asunto de la variable Z ah bueno hay una pregunta más importante no Ariel dice que no entendió lo último Ariel lo último esto de acá lo que digo es esta componente es la componente X de la posición y esta es la componente Y y las dos dependen de T entonces yo sé que el tiempo se relaciona con la posición X de esta manera X es igual a B0 por T entonces como ahora tengo esta relación de tiempo y la componente X como yo tengo relacionado también la componente Y con el tiempo puedo a través de esta identidad relacionar Y con X porque yo sé que Y va como T al cuadrado ¿se entiende eso? lo que les pido por favor que no me escriban más en el chat intervengan con audio porque si no me cuesta mucho como ir y venir además me gusta más charlar con la gente que leerla pero bueno esencialmente entonces Y depende de T al cuadrado T va como X entonces Y va como X al cuadrado y si se ponen a trabajar un poquito con cómo hay que ajustar las constantes lo que les termina quedándose esta ecuación para la trayectoria que termina siendo la partícula fíjense que en esta trayectoria de Y como función de X cada punto corresponde a un tiempo distinto ¿no? Consulta Sí Al margen de todo esto perdón sé que no vine al coso pero sobre todo para que no hagan ni tanto detalle a la hora de integrar y todo ¿Alguien no cursó análisis 2? o porque digo las correlativas eran bastante básicas de la materia ¿no? Mi consulta es si alguien no no cursó alguna de las materias básicas sobre todo por si para que expliques un poco menos un poco más nada más Yo la cursé pero hace mucho tiempo Me parece que el nivel de explicación tiene que ser acorde al grado de entendimiento que tengamos no a las materias que hayamos cursado a pesar de que seguramente todo el mundo hizo análisis 2 para mí el salto de la matemática a la física no es trivial Bueno Yo vi análisis 2 hace mucho tiempo así que no es como dice el chico que habló recién prefiero que expliquen así como están explicando paso a paso O sea frenenme en ese caso frenenme si les parece que estoy explicando complicado porque en ese caso bajo un poco o voy más lento o trato de ser un poco más preciso Pero bueno eso vayan regulándolo ustedes y vayan diciéndome En todo caso si alguien que cursó alguna materia avanzada y piensan que yo podría tratar de ser más preciso al respecto con respecto a algo también intervengan y podemos hacer un paréntesis y discutirlo y después seguimos como veníamos antes Pero bueno vayamos regulándolo Bien el problema de este 2 tiene un inciso B que lo voy a invitar a que lo hagan ustedes o que lo piensen un rato que se tomen 10 minutos para pensarlo un poco que es esencialmente es el mismo problema que antes pero ahora las condiciones iniciales son distintas antes las condiciones iniciales eran que la velocidad apuntaba en la dirección X es decir era paralela a la superficie de la Tierra y ahora lo que te dicen es que la velocidad inicial tiene que ser vertical es decir tiene que ser paralela al vector G que les recuerdo que es un vector que apunta hacia abajo pero que tiene sentido opuesto o sea esencialmente este es el caso en el que yo tengo la fuerza peso acelerándote el objeto hacia abajo pero la velocidad inicial es hacia arriba entonces como yo tiro una piedra para arriba y quiero ver qué tipo de trayectoria hace y lo que pide es calcular el tiempo que le lleva a la partícula volver a su posición inicial entonces la tiro para arriba y espero y quiero ver cuánto tiempo tarda en volver al punto desde que la tiré así que les propongo para que esto no sea un monólogo que lo piensen un rato que lo que lo traten de plantear por lo menos y en cuanto alguno tenga la respuesta de cuánto tiempo tarda la partícula volver a su posición inicial que me avise y empezamos a resolverlo todos juntos Consultita en cuanto a la cantidad de referencia que tengo que poner poner en nuestro caso que no usamos Z para nada podríamos haber puesto solo dos ejes o siempre vamos a tratar de trabajar en R3 o qué onda eso No, no yo trabajo en R3 simplemente porque vivimos en tres dimensiones y para que quede claro por qué es que no se mueve en Z no si vos me argumentás que el movimiento en Z es trivial o sea que el movimiento en Z va a ser Z igual a cero para todo tiempo entonces no hay ningún tipo de problema lo podés plantear en dos dimensiones y resolverlo en dos dimensiones pero digamos tengo que hacer la aclaración porque como vivimos en tres dimensiones no puedo así sin más plantear el problema en dos ¿Eso te contesta tu pregunta? Diego Sí Perdón no te estoy escuchando nada ¿Puedes subir el volumen? A ver ¿Me escuchás ahora? A ver algo No, que me está andando muy mal la internet para que me tenga que desconectar pero después quería comentar que no me llegó la información de que había otra contraseña y canal para hoy fíjate si podés que capaz no estoy en la lista de mails porque me anotea un momento la semana pasada Póna en tu chat tu mail Y si mandaste algún otro material tampoco me sigo para que me reenvíes si mandaste otro mail Dale Una mini consulta ¿Se supone que el el objeto está en una determinada trayectoria o sea ¿Dónde arranca el objeto? ¿Se supone que ya aceleró antes con la velocidad que estaba antes y cambió de repente la aceleración al opuesto? No, no las condiciones iniciales son que el punto está en el origen de coordenadas eso lo podés suponer o sea que a tiempo T igual a T0 que incluso al T0 lo podés tomar igual a 0 igual que antes X0 Y0 YZ0 son 0 o sea podés suponer que fijase el origen de coordenadas en el punto inicial donde estaba la partícula lo que te está diciendo el problema es que la velocidad inicial está en la dirección Y Y tiene signo opuesto a G o sea tiene sentido opuesto a G al vector G T0 Gracias. 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 Hay una aplicación que me dijeron que se llama Kahoot, o algo así, que es para hacer tipo encuestas en vivo, porque algo que me parece que no tenemos acá, porque en un aula vos pedís a la gente que levantes la mano, y más o menos te hace una idea de que... Bueno acá también se podría hacer algo parecido, pero digo, ¿por qué se puede pensar en hacer...? Yo estaba pensando recién en que los que lo iban resolviendo, o que no sé, lo que sea, que estuvieran listos para avanzar, que levantaran la mano o que pusieran alguna reacción o algo así. Pero igual todavía nadie dijo nada, así que... Pero lo de Kahoot, voy a averiguar, pero ¿se puede complementar con el Zoom? A ver... Sí, me parece que sí, porque podés abrirlo desde la página, después compartís la página, y cada uno se puede conectar con el celular. Entonces se pueden hacer encuestas, se pueden hacer trivias, se pueden proponer juegos, digo, que no sea todo tan aburrido. No, está muy bueno, estaría muy bueno. No. 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 No sé si está en la computadora, en el teléfono de la computadora. Es a 43 megas. Si todos tienen espacio para mí, para la próxima se podría organizar. Bueno. Yo espacio tengo y había levantado la manito antes que ustedes habían dicho, lo digo por si no se vio nada. No se vio nada. Ah, bueno. Claro. Ese es el tema con la de los manitos. Es como que estar en el chat, tener una ventana abierta, te ocupa espacio a la pantalla. Este... Vamos. Tener abierto... Igualmente, digo, las reacciones están como 5 segundos y se borran. Pero si levantar la mano en el chat, se queda hasta que la bajés. Ok. Ahí hay un par que levantaron. Ahí estoy viendo gente que levanta. Nicolás, Ayelen. Bien. Perfecto. Ah, es un buen dato ese. Claro, las reacciones, entonces no es buena idea para esto en particular. Ahí son varios. Ah, te los va ordenando y te dice quién levantó primero la mano en la lista de participantes. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Qué levanten la mano? ¿Dónde significa en este momento que ya tienes la respuesta? Sí, entiendo que sigo, que ya están listos para seguir, o por lo menos eso fue lo que dije. Bueno, me alcanzaba con que lo piensen un poco. Pensémoslo todos. Esencialmente, el planteo del problema es casi el mismo, porque el sistema de referencia es el mismo, porque la situación física es la misma. Es decir, las fuerzas que intervienen, y las direcciones, y la configuración del sistema, es exactamente la misma. Entonces, el sistema de referencia, y por esto me refiero a fijar las direcciones de las coordenadas y demás, es exactamente lo mismo. O sea, el sistema de referencia es igual que en el inciso A. El diagrama de fuerzas también es igual que en el inciso A, porque sigo teniendo la fuerza peso apuntando hacia abajo, y nada de eso cambia. O sea que las ecuaciones de Newton van a ser exactamente las mismas. Pero las soluciones van a ser distintas, porque en el caso anterior, las condiciones iniciales que fijaban la constante de integración, eran distintas de las condiciones iniciales que fijaban la constante de integración en este caso. Entonces, veamos qué pasa en este caso. En este caso, dijimos que, quiero mirar condiciones iniciales, me refiero a que voy a tomar el tiempo en el instante T0, y al T0 lo voy a tomar como 0, el punto 0 del tiempo. Y en ese caso voy a suponer que la partícula inicialmente está en el origen del sistema de coordenadas. Que es tomar que X0 es igual a Y0, es igual a Z0, y es igual a C. Ahora, como G, que es la dirección en la que apunta la fuerza gravitatoria, apunta en Y, que es hacia abajo, y lo que me está pidiendo el problema es que la velocidad tiene sentido opuesto, pero en la misma dirección, o sea, apunta hacia arriba, lo que yo tengo que decir es que la velocidad al tiempo T0, que estoy tomando 0, y que llamo por notación, V0, es igual a menos V0 en inversor. Es decir, la velocidad al tiempo inicial tiene que tener sentido opuesto al de la fuerza gravitatoria que apunta en la dirección de G. Por eso es que apunta en la dirección Y, porque siempre tiene dirección vertical, pero el sentido es distinto, en este caso G tiene un más, y acá tengo un menos. Y V0 es el módulo inicial de la velocidad, que es lo que plantea el problema. Entonces, esencialmente V, que es el vector velocidad inicial, cuando T es igual a 0, lo podés componer en sus distintas componentes, y lo que veo es que la velocidad inicial en X es 0, la velocidad inicial en Z es 0, y la velocidad inicial en Y es menos V0. Entonces ya tengo todo lo que quiero. Tengo X0, Y0 y Z0, que son 0. Tengo que VX0 y VZ0 son 0, y que VY0 es igual a menos V0, que es el dato que me da el problema. Entonces es cuestión simplemente de meter esta constante de integración en las soluciones a las ecuaciones de Newton del inciso A, porque recuerdo que las ecuaciones de Newton son exactamente las mismas en este caso, se las voy a mostrar, para que las recuerden. Estas eran las ecuaciones de Newton en componentes, y estas eran las soluciones generales, con las constantes de integración. En el inciso A lo resolvimos de una manera, imponiendo ciertas condiciones iniciales, y ahora lo estamos resolviendo de otra manera, imponiendo condiciones iniciales distintas. Cuando meten esta información en el vector posición, lo que encuentran es que todo el movimiento va a estar en la dirección vertical, en la componente Y. Y eso es esencialmente porque como X0 es 0, y VX0 es 0, entonces X de T es igual a 0, no tengo movimiento en la dirección X, no tengo movimiento en una de las direcciones paralelas a la superficie de la Tierra. Lo mismo pasa en la dirección Z, si como Z, la posición inicial de Z es 0, y la velocidad inicial de Z es 0, tampoco tengo movimiento en la otra dirección que es paralela a la superficie de la Tierra. Lo único que tengo entonces es una posición inicial de Y que tomo 0, una velocidad en Y que va hacia arriba, porque acuérdense que Y versor apunta hacia abajo, o sea que ahora menos V0 en Y versor es un vector que apunta hacia arriba, y entonces es cuestión simplemente de meter estas condiciones iniciales en la solución a las ecuaciones de Newton que planteamos antes. Cuando hacen eso van a ver que el vector posición es esto que les queda acá, y yo acá lo que estoy haciendo es, esto que está acá, esto que está acá entre paréntesis es lo que llamamos antes Y, Y como función del tiempo, y si lo grafican, es una... Si tomo el eje Y hacia abajo, esto es como una parábola, y esencialmente lo que hace como función del tiempo es, primero sube, después llega a un máximo, y después empieza a bajar. Entonces esencialmente el punto máximo se alcanza en el punto que extrema esta cantidad, esto simplemente es una parábola, así que lo pueden calcular fácil, y también pueden calcular cuál es el punto máximo, como función de Y, y pueden calcular el tiempo de retorno que es lo que pide, es decir, el punto en el que vuelve a la posición inicial, que era Y igual a cero, simplemente tomando las raíces de pedir que esto sea igual a cero, que Y de T sea igual a cero. Entonces el tiempo de retorno a mí me dio 2V0 sobre G. Lo que quiero que me digan es si le dio lo mismo, si le dio una cosa completamente distinta, o si hay algo de la explicación que no se entendió, y necesitan que explique de vuelta. ¿Alguien no entendió? Todos entendieron. ¿Me están escuchando? Porque nadie me contesta. Bueno, algo loco que pasa con la fuerza de peso, es que es proporcional a la masa. Entonces, cuando piensan fuerza-peso igual a masa por aceleración, como la fuerza-peso es proporcional a la masa, lo que termina pasando es que en la ecuación de Newton la masa desaparece o que se cancela. Entonces, la aceleración que genera la gravedad es independiente de la masa. Y esto es completamente contraintuitivo en nuestra vida, porque esencialmente la intuición que te dice, si vos agarrás un martillo y un papel y lo dejas caer, obviamente el martillo cae primero, y eso es porque tiene más masa, diría uno. ¿Todos coinciden con esta visión? ¿O dirán que tiene una intuición distinta? O sea, es bastante intuitivo, entonces, que la masa desaparezca de la ecuación de Newton y que nada del movimiento dependa de la masa. Porque uno diría que es la masa la que hace que el martillo caiga antes que la hoja de papel. Sin embargo, sabemos que el motivo por el cual el martillo cae antes de la hoja de papel en la superficie terrestre es porque hay atmósfera. Y por cómo interactúa el martillo y la hoja de papel con el aire. Entonces, lo que les quiero mostrar es un video. Si alguien no lo ve, me avisa. ¿De qué es lo que pasa si uno tira una bola de bowling y una pluma adentro de una cámara de vacío? Si uno remueve el efecto de la atmósfera. Si uno saca el aire por completo de un ambiente y deja caer una pluma y una bola de bowling para que vean que efectivamente caen en simultáneo y la caída no depende de la masa. No se ve, no se ve. ¿No se ve? No se ve. No, no, no se ve. ¿Ahí ven algo? No, nada. ¿Será que estás compartiendo la ventana del Adobe? Ah, sí, sí, sí. Tengo que hacer esto. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ahí va. Ahí va. Bueno, bueno. Este es el espacio espacio en Cleveland, Miami. Y es el mayor mayor espacio de vacío en el mundo. Se usa a testar los espacios en el espacio. de outer space and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until they're about two grams left this thing can take force to press it on the outside and pump it out to the conditions of outer space hola si qué tal ah ahí me conecté del celular y de la compu veo en la compu y escucho y puedo participar del celular nada más listo in this case the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of so in order to see true nature gravity we have to remove the air it takes three hours to compile the 800,000 cubic feet of air of the chamber throughout two military in the last 30 minutes but once it's complete there's a near-perfect vacuum 60 over 49 nation one overdrive ccp you want pressure separate ¡Gracias por ver! Bueno, después viene toda una parte donde se emocionan y festejan, en fin, aburridos. Consulta. ¿Esa máquina tiene alguna otra utilidad más que hacer experimentos divertidos de este tipo? ¿O lo hicieron simplemente para ver esto? Bueno, esa en particular, no sé, cámaras de vacío se usan constantemente para eliminar los efectos del aire. Que se la pasan entorpeciendo todos los experimentos de física que se te ocurran. Te pongo un ejemplo. En el gran colisionador de drones que está en... Está a mitad en Suiza, a mitad en Francia. Es un bicho bestial. Que está como 100 metros bajo tierra. Tiene, creo que 27... Es el aparato más grande que hay en el mundo. Es el instrumento de física más grande que hay en el mundo. Tiene 27 kilómetros de diámetro. Es como un círculo, es un tubo donde hacen girar protones y los hacen chocar. A velocidades altísimas. Como los protones van a la chapa, van muy rápido, tienen que girar un montón de veces sin chocarse con nada. Entonces ahí tienen que eliminar el efecto del aire y entonces esencialmente el tubo completo es como una cámara de vacío. Para generar esas condiciones, la temperatura baja muchísimo. Baja creo que hasta un grado Kelvin, que es algo así como 270 grados bajo cero. Creo que es el lugar más... Decían que es el lugar más frío del universo. El aparato ese cuando está funcionando. Pero constantemente en física te la tenés que pasar sacando el aire de los lugares, porque si no, no ves cuál es la física exclusiva que vos querés analizar. Ves una física entorpecida por el hecho de que el objeto está interactuando con el aire. En esa cámara en particular no sé qué hace, pero es bastante potente, porque el aire, si recuerdo bien, tiene una densidad de un gramo por metro cúbico, y ahí sí creo que dijo que habían reducido la densidad del aire a dos gramos en toda la cámara. Así que sacaron un montón de aire. Pero no sé, no te puedo contestar la pregunta porque no sé ni dónde es eso. Klimland o Javier, no sé dónde era el experimento de eso. Pero bueno, el motivo por el cual pasa esto es que el aire o cualquier otro fluido está compuesto por moléculas. Y cuando el cuerpo está cayendo, las moléculas interactúan con las moléculas que están en la superficie del cuerpo. Entonces cuando el cuerpo cae, se choca contra las moléculas, les hace una fuerza, pero el cuerpo recibe la fuerza de reacción, recibe una fuerza contraria a su desplazamiento. Entonces la idea es que esta fuerza de rozamiento es una fuerza que depende de la velocidad y por lo general se opone a la velocidad. Si el cuerpo está quieto, no hay ninguna fuerza de rozamiento, es decir, supongo que en una atmósfera donde no se ponen las moléculas. Si el cuerpo está quieto, no hay interacción con el aire. O en todo caso la interacción con el aire se promedia a cero. Pero si se está moviendo, lo que hace el cuerpo es que se empuja el aire hacia abajo y el aire empuja el cuerpo hacia arriba y entonces como lo frena. Entonces hay una fuerza de rozamiento que se opone a la velocidad. Entonces, déjenme compartir de vuelta. ¿Ven todos acá el PDF este? ¿Notas? Sí, se ven. Sí, se ven. Bien. Esencialmente en la superficie del cuerpo, una partícula de aire recibe una fuerza hacia abajo porque el cuerpo la empuja, pero entonces el cuerpo recibe una fuerza hacia arriba por parte de la partículita de aire. Entonces el cuerpo siente una fuerza que se opone a su desplazamiento y típicamente la fuerza de rozamiento es una fuerza que depende de la velocidad, o sea, depende de la derivada del vector posición. La más, el ejemplo típico es algo de este tipo. La fuerza es menos, algo positivo por el vector velocidad, y para que se balanceen las unidades, como la fuerza tiene unidades de Newton, que es kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, y esto tiene unidades de metros sobre segundo, entonces este gama, que es el coeficiente de rozamiento, tiene unidades de kilogramos sobre segundo. Esto, por supuesto, es una fuerza efectiva, que resulta de todas estas interacciones que hay entre las muchísimas moléculas en la atmósfera y las moléculas que están en la superficie del cuerpo. Entonces, para calcular este gama, suele ser una cosa complicada, depende, por supuesto, de la densidad del fluido en el que se mueve el cuerpo, de la superficie del cuerpo, de la forma del cuerpo. Hay situaciones en las que la fuerza de rozamiento es un poco distinta que esto, o sea, depende de las componentes de la velocidad de una manera distinta, como la estoy proponiendo en este ejemplo de acá. Perdón, una pregunta. Sí. Pero, ¿se calcula, significa algo ese coeficiente, o solo para que queden las unidades le metemos algo que sea kilogramos por segundo? Ese coeficiente depende, en realidad, de qué es lo que estás metiendo en el fluido. Entonces, eso yo creo que se mide, por lo general. No es lo mismo si metes una bola de pool que una pelota de fútbol. Tiene más superficie y entonces se frena más una pelota de fútbol. Entonces, el gama para la pelota de fútbol es distinta que la de la... O sea, es algo que depende puntualmente del cuerpo que estás considerando. Ok. Tienes un dato del problema. O sea, te lo tienen que decir cuánto vale. O sea, solo me hacían ruido las unidades y no sé cómo se... Para que quede eso, nada. Sí. O sea, si se puede calcular, en concreto, desde una perspectiva microscópica, no tengo ni idea. La verdad que nunca había un cálculo de ese tipo. Pero, digamos, macroscópicamente depende de todas estas cosas. También depende de la forma del cuerpo, porque... Bueno, creo que es medio intuitivo. Bueno, gracias. Bien. Entonces, el problema 3 es un problema que tiene justamente fuerzas de rozamiento, en un contexto en el que tengo, en el que estoy cerca de la superficie de la Tierra y tengo un campo gravitatorio. Entonces, básicamente tiene dos incisos. El primero tiene una fuerza de rozamiento puntual, que no es la que vimos recién, sino que es un poquito distinta. Creo que Diana la dio, es una fuerza anisotrópica. Pero bueno, le damos el enunciado. Esencialmente lo que dice es que hay que considerar el problema del inciso 2A. El problema en el inciso 2A era el problema en el que teníamos la fuerza peso y la velocidad inicial de la partícula era paralela a la superficie de la Tierra. O sea, que era ortogonal o perpendicular a la fuerza peso. Y ahora lo que ponemos es la inclusión de una fuerza de resistencia que es proporcional a la primera potencia de la velocidad en la dirección vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza de rozamiento que va a sentir el cuerpo, aparte de la fuerza peso, tiene esta pinta. Es menos gamma por la componente y de la velocidad en la dirección y. Fíjense que esto que está acá no es lo que escribí antes, porque lo que escribí antes también tenía componentes en la dirección x y en la dirección z a través de las componentes de la velocidad en x y en z. Acá esas componentes son cero. Por ejemplo, si ustedes me preguntan ¿en qué situación física se da una fuerza de rozamiento de este tipo? La verdad que yo no tengo ni idea. No sé, Sáyan, si vos tenés una idea de dónde surge una fuerza de este tipo. Y así, anisotrópica, la verdad es que no se me ocurre. No sé, pero posiblemente se pueda armar de manera efectiva algo así. Claro. Que no es una fuerza de rozamiento, sino que no es una fuerza de algún tipo que le impones y que tenga esta pinta. No sé. Físicamente no sé en qué contexto aparece una fuerza de este tipo. Pero bueno, lo que pide es, si suponiendo que la masa está sujeta a una fuerza de rozamiento de este tipo, hay que encontrar las ecuaciones de movimiento y resolverlas. Entonces, es exactamente igual que como en el problema 2, o sea, lo único que ahora tengo una fuerza extra. Entonces, el primer paso que era elegir un sistema de referencia, es igual que en el problema 2A. Y voy a tomar exactamente lo mismo que tomé antes. Es decir, X para allá, Z para adentro de la hoja, e Y para abajo. Si se acuerdan, acá abajo estaba la superficie de la Tierra, y la fuerza de peso apunta hacia abajo. Así apunta en la dirección y verso. Lo que cambia ahora, es el diagrama de fuerzas, porque ahora tenemos una fuerza adicional, que es la fuerza de rozamiento. Es decir, antes la masa estaba sujeta a la fuerza peso, que apuntaba en la dirección Y, es decir, hacia abajo, y ahora, además tiene una fuerza de rozamiento, que apunta en la dirección menos y versor, que es hacia arriba. Si se fijan, esta es una fuerza que tiene esta pinta, es menos gamma por un vector K, por el producto escalar de K por B, cuando K está en la dirección de Y versor. Creo que estas fuerzas, se las comentó Diana en la clase pasada. Bueno, este es un caso particular de este tipo de fuerzas, en las que K está en la dirección Y. Si se fijan, si K versor es Y versor, acá tengo el K vector, y después, este producto escalar es simplemente la proyección de la velocidad en la dirección Y, que es Y punto. Entonces, estas son las dos fuerzas que tengo, esta es la primera diferencia que hay entre este problema y el 2A, es que ahora tengo una fuerza extra. Entonces ahora cuando planteo Newton, además de tener la fuerza peso, voy a tener la fuerza de rozamiento. Entonces hago lo mismo que hice antes, solo que antes solo tenía este término, y ahora además tengo este. Y de nuevo, esta es una ecuación vectorial, y entonces son tres ecuaciones, una para cada componente. Si se fijan, en la componente X y en la componente Z, no tengo nada. del lado izquierdo, no tengo ninguna fuerza en esas direcciones, y entonces M por la aceleración en X y M por la aceleración en Z es cero, pero ahora en la dirección Y tengo este término extra, que depende de Y punto. Así que ahora lo que tengo, estas dos ecuaciones se resuelven de la misma manera, y esta que está acá, ahora la tengo que integrar de nuevo, porque es una ecuación diferencial distinta. De modo que, como estas dos, X y Z, son las mismas, las soluciones en X y Z van a ser las mismas. Y de nuevo, voy a tener estas constantes de integración que se fijarán de acuerdo a las condiciones iniciales que elijo. Y en Y-versor, lo voy a resolver como lo resolvería un físico, que es como les dije antes, con el truquito este de pensar a la derivada como si fuese un cociente. Ustedes resuélvanlo como quieran. Entonces, esencialmente, lo que hago es, voy a pasar el dt para allá, y voy a pasar esto que está acá dividiendo para abajo, entonces me va a quedar acá una integral en la velocidad, y acá una integral en el tiempo. Esto es todo en la dirección Y, o sea que esto acá no es una ecuación vectorial, sino que esto es simplemente la ecuación diferencial en la dirección Y. Entonces la integral en el tiempo lo hago entre T0 y T, y la integral en la velocidad va a ser entre la velocidad inicial y la velocidad a tiempo T, que voy a llamar Y punto. Entonces, esta integral es fácil, es simplemente T menos T0, y esta que está acá la pueden buscar en una tabla de integrales, o la pueden calcular con el integrator de matemática, o no sé, no sé cómo le gusta calcular las integrales, pero esencialmente... Una pregunta. Sí. Ahí vos pusiste DI punto DT, ¿Y punto no es la derivada de I respecto de T? Sí. Esta es la aceleración y listo que está acá. Ah, la aceleración. Ya, 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 ya. Y la masa la pasé dividiendo, por eso no aparece acá y aparece acá abajo. No, 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 está bien, me dispaje caer a la aceleración en vez de la velocidad. Está bien, está bien, perfecto. Bien, entonces, la integral de esta, esta integral, si se fijan, cuando miren en una tabla o se fijan cómo se resuelve, lo que les va a dar es este bicho de acá. Es esencialmente menos la masa sobre la constante de rozamiento por el logaritmo de G menos gama sobre m por la velocidad y punto. Entonces ahora tengo esto que está acá que corresponde a este extremo de integración y este término de acá corresponde a este extremo de integración. Y de este lado tengo T menos T cero. Bien, entonces esta es una ecuación que me vincula la velocidad con el tiempo. ¿Está bien? Entonces para calcularla explícitamente simplemente lo que hago es despejo la velocidad y la manera en que lo hago acá es, bueno, déjame ver qué hago acá. Bueno, paso este bicho de acá dividiendo y después exponencio de los dos lados y cuando hago eso el logaritmo natural me desaparece, me termina quedando G menos gama sobre m por y punto dividido esto que está acá pero después esto lo paso multiplicando para el otro lado y me queda la exponencial. No sé si estoy yendo muy rápido, ¿hay alguien que no entiende lo que estoy haciendo acá? Básicamente esto que está acá es esto que está acá y acá estoy despejando y punto de esta ecuación. Si alguien no entiende o se perdió porque fui muy rápido que me avise. todavía puedo hacer un poco mejor todavía no despeje y punto por completo acá despejo y punto como una función del tiempo y lo que me da es una constante más otra constante por una exponencial que tiende a cero a medida que el tiempo se hace muy grande. Entonces esencialmente cuando el tiempo se hace muy 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 grande la velocidad se hace constante. Eso es básicamente bueno ahora después analizamos por qué es eso. Pero eso es básicamente Perdón, ¿la idea va a ser entonces ir encontrando la ecuación de la posición respecto del tiempo en cada problema? Sí, bueno es lo que pide este problema. Este problema te pide las ecuaciones de movimiento y resolverlas. O sea que la solución es la trayectoria sujeta a las condiciones iniciales. Y la trayectoria y la trayectoria es la posición respecto del tiempo, claro, pero no dije nada. Sí, sí, sí. Entonces lo que pasa es que cuando el tiempo se hace muy grande esta exponencial tiende a cero o sea que este término desaparece y la velocidad se termina siendo constante. Entonces se equiparan la fuerza gravitatoria con la fuerza de rozamiento de manera tal que la fuerza resultante a esa velocidad es cero y entonces la aceleración es cero y por eso es que la velocidad tiende a una constante. ¿Se entiende? O sea, originalmente la velocidad es muy chiquita porque está la velocidad en Y es muy chiquita porque está la condición inicial es que la velocidad está en X la que en Y inicialmente de hecho es cero pero se empieza a acelerar la partícula es decir que la velocidad en Y empieza a crecer y entonces como empieza a crecer la velocidad en Y también empieza a crecer la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de Y entonces llega un momento en el que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza peso y en ese momento la aceleración se anula porque la fuerza resultante en la dirección Y se hace cero entonces como la aceleración en Y es cero la velocidad tiende a una constante y por eso es que cuando el tiempo se hace muy grande este bicho de acá desaparece y la velocidad tiende a una constante que es G por M sobre gamma y si se fijan a ver si puedo escribir este bicho de acá si se fijan como era como era el módulo de la fuerza peso era básicamente M por G mientras que el módulo de la fuerza de rozamiento en la dirección Y era si recuerdo bien gamma por B en Y ¿no? entonces fíjense que si B en Y alcanza esta velocidad límite esto es esencialmente lo mismo que G por M porque B en Y es G por M sobre gamma entonces las dos fuerzas se equiparan terminan siendo iguales y la aceleración en la dirección de inicio nula por eso es que la velocidad tiende a una constante cuando el tiempo es muy grande quiere decir que si yo agarro una una masita en la atmósfera y la suelto de un edificio en algún momento la fuerza peso se equipara con la de rozamiento y en lugar de de que la velocidad aumente linealmente con el tiempo como sucedería en una caída libre lo que pasa es que la velocidad tiende a una constante entonces acá lo que encontré fue la velocidad como función del tiempo pero lo que quiero en realidad es la posición como función del tiempo así que lo que hago es vuelvo a integrar entonces planteo esto de la derivada de i con respecto al tiempo y entonces lo que me queda cuando integro de un lado va a ser i de t menos i cero y del otro lado va a ser la integral en el tiempo de lo que tenía arriba entonces vuelvo integro entre t cero y t y acá integro entre i cero e i bueno esta integral la saben hacer es simplemente la integral de una constante y acá la integral de una exponencial y esencialmente lo que les queda es la función i como función del tiempo que es esta que es esta expresión de acá si quieren la repasamos es una constante que es la posición inicial si se fijan cuando t es igual a t cero esto de acá es cero el argumento de la exponencial es cero porque t es igual a t cero así que esto se anula entonces me queda uno menos uno y este término entonces también se anula entonces lo único que me queda es i cero que es lo que espero t igual a t cero i c igual a i cero cuando t empieza a crecer mucho este término cuando el tiempo avanza este término se va haciendo cada vez más chico porque la exponencial tiende a uno y entonces la trayectoria de la de la partícula como función del tiempo es lineal que es lo que uno esperaría a velocidad constante que discutimos antes que la velocidad a tiempos largos se hace constante entonces ya tengo todo porque la componente x como función del tiempo ya la tenía en términos de la constante integración la componente z como función del tiempo también la tenía eran triviales no hay fuerzas en esas direcciones y acá tengo la componente i como función del tiempo que es este choclo que está acá y esencialmente depende de t cero de i cero y de la velocidad inicial en i entonces lo único que tengo que hacer es ponerle las condiciones iniciales y le pongo las condiciones iniciales del inciso 2a que es lo que pide el problema que eran que la velocidad inicial estaba en la dirección x excepto que está acá o sea que inicialmente en tiempo t cero igual a cero si supongo que la partícula estaba en el origen de coordenadas como supuse antes y que no tengo velocidades ni en la dirección vertical ni en la dirección que apunta hacia adentro de la hoja solo tengo componente de velocidad en la dirección x meto todas estas cosas en las soluciones que estaban discutidas arriba y lo que encuentro básicamente es esto que está acá x de t es igual a b cero por t eso es básicamente porque si vamos a ver cuánto valía x de t x de t era x cero que es cero b en x cero era la velocidad inicial que es b cero por t porque t cero lo estoy tomando igual a cero o sea que x de t es b cero por t z de t es cero porque la posición inicial de z es cero y la velocidad inicial de z es cero o sea que esto directamente se anula entonces z de t es cero y x de t es b cero por t y cuando meto estas condiciones iniciales en la expresión esta que tengo acá arriba lo que me queda es que el y de t va a ser esto que está acá y esto es simplemente lo mismo que les decía antes pero para el caso de las condiciones iniciales que discutí recién cuando t es largo esto es un movimiento esto genera un movimiento rectilíneo uniforme básicamente porque esto que está acá se hace cero y entonces la posición de la partícula es lineal en el tiempo esto tiene que ver con que la fuerza de realcanzamiento se equipara exactamente con la fuerza peso bien fíjense que acá puedo hacer lo mismo que hice antes pero es un poquito más complicado pero lo puedo hacer y es que tengo el tiempo relacionado con la posición en x y tengo el tiempo relacionado con la posición en y entonces una cosa que puedo hacer es calcular la posición en y como función de x y eso es fácil porque como t es igual a x sobre b cero lo único que tengo que hacer es donde dice t acá pongo x sobre b cero y x sobre b cero entonces y como función de x es simplemente algo lineal en x más algo que es bueno esto que está acá pero donde dice t pongo x dividido b c y eso me dice cómo es la trayectoria de la partícula en el plano x y entonces cuando lo hago en el plano x y que corresponde con el valor de z igual a cero o sea acá lo único que hice fue eso donde decía t puse x sobre b cero y acá tengo x sobre b cero acá tengo y de x y lo que me queda es una trayectoria de este tipo es algo que tiende a una recta como vimos antes y la pendiente de esa recta es simplemente este coeficiente que aparece acá porque esto que está acá para x grande se hace de cero entonces es algo que empieza a caer de esta manera y después simplemente sigue una recta hace un movimiento rectilíneo uniforme cuando el tiempo se hace muy grande entonces cuando tienes la ecuación que relaciona el movimiento en y con el tiempo te queda la gráfica de la trayectoria en y vos tenés dos cosas tenés la y como función del tiempo y x como función del tiempo sí y los gráficos de esas cosas que son las trayectorias y las vieses solo en cada eje por separado esta es la trayectoria que uno vería físicamente físicamente y en función de x y en función de x eso es lo que vos verías si 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 estás parado y verías que la partícula en cada instante del tiempo va tomando un punto distinto en esta trayectoria sí ok ok gracias había otra pregunta también no yo lo que no entendí si querés subir un cachorro sí por qué decís que eso te queda como un MRU no sé si yo estoy muy mal pero e a la menos infinito es cero menos uno va menos uno no veo donde eso se anula ¿cómo? perdón repetí que vos decís cuando te es grande decís como que todo el término se te va sí pero yo no veo eso o será que la cuarentena me hace mal algo está pasando cuando te es grande e a la menos tú me dices que es infinito infinito tiene cero e a la menos infinito sí, perdón tenés razón gracias tenés razón se ve que la cuarentena me está pegando mal porque yo no entendía nadie decía nada y digo o e a la menos infinito no tiende a cero o a usted igual que yo pero no se ni van a preguntar si a la menos infinito no tiende a cero me está pegando mal a mí efectivamente este término se hace cero pero esto me termina quedando una constante sigue siendo cierto que esto es un sí, sí me expresé mucho ok, ok sí, gracias no, de nada es cierto esto no se anula sino que tiende a una constante entonces la dependencia temporal es esto ¿alguna otra pregunta? ¿o alguna duda? ¿o algo que quieran que explique de vuelta? bueno y lo que tengo entonces lo que quería hacer pero no sé no sé cómo se quieren manejar no sé si están cansados puedo resolver el problema 3B o puedo dejárselos a ustedes para que lo piensen y si quieren es muy parecido al 3A y por ahí está bueno que lo piensen ustedes y lo traten de resolver ustedes y si quieren podemos hacer una hora de intervalo hasta que empiece Diana en la teórica o si quieren yo puedo seguir eso depende de cómo quieran ustedes no sé cuán cansados están si hay alguno que no da más díganmelo no doy más quiero frenar ahora me quiero tomar unos mates tengo que ir al baño y podemos parar acá o no sé podríamos hacer un breve descanso y después seguir no sé 20 minutitos lo que pasa es que ya termino podemos hacer si no bueno hagamos lo siguiente les planteo el 3B y lo dejo a ustedes para que lo hagan igual obviamente está escrito en las notas y las voy a subir así que lo pueden ver ahí como está resuelto pero está bueno que lo piensen ustedes un poquito más se los comento se los comento y terminamos así se descansan un poco antes de que empiece la teoría esencialmente lo que dice el 3B es que ahora hay que considerar que la fuerza proporcionará al vector velocidad completo o sea que esto es lo que habíamos discutido antes que la fuerza se opone a la velocidad esto es lo que intuitivamente uno supone que tiene que pasar en la atmósfera terrestre y hay que repetir el ejercicio entonces hay que repetir el ejercicio en este caso de acá esencialmente la diferencia con lo que pasaba antes y que ahora la fuerza de rozamiento tiene componentes en todas las direcciones en X en Y y en Z en particular en la dirección Y lo que tenés es lo mismo que estaba antes y ahora tenés estas direcciones nuevas que aparecen por el hecho de que estás considerando la velocidad completa y no solo la velocidad la proyección de la velocidad en la dirección Y entonces como la fuerza en la dirección Y es la misma la componente Y de la fuerza es la misma que antes el resultado Y de T en términos de las constantes de integración va a ser la misma va a ser exactamente lo mismo o sea la componente Y de las ecuaciones de Newton va a ser exactamente la misma y entonces cuando ustedes resuelvan esa ecuación les va a quedar exactamente la misma expresión lo que va a cambiar es la ecuación de Newton en la componente X y Z porque ahora cuando miren masa por X dos puntos o sea la aceleración en X le va a quedar igualado a menos gama por X punto y cuando miren en la dirección Z le va a quedar masa por Z dos puntos va a ser igual a menos gama por Z punto bien si miran recién me preguntaron si se podía usarme algún argumento reducir el problema a un plano y olvidarme la dirección Z y ya plantear todo en términos de X e Y eso sí se puede hacer eso es lo que yo voy a hacer ahora esencialmente como estoy tomando que la velocidad inicial en Z es cero la fuerza inicial de rozamiento es cero y como la fuerza inicial de rozamiento es cero la aceleración en Z va a ser cero entonces no va a cambiar nunca la velocidad en Z entonces esencialmente en Z se va a quedar quieto o sea si yo tomo originalmente que la posición en Z es Z igual a cero entonces para todo tiempo Z va a ser igual a cero si ustedes dan ese tipo de argumentos yo compro que el movimiento es plano y entiendo que no quieran resolver la la las ecuaciones en la dirección Z pero hay que dar este tipo de argumentos en este caso el argumento es ese se los escribo para que quede más claro en la dirección Z lo que en la dirección Z lo que hay es que M por Z dos puntos es igual a menos gamma por Z punto entonces esencialmente si inicialmente Z punto es cero esto es inicialmente entonces inicialmente la aceleración es cero entonces si empiezan con velocidad cero y aceleración cero la velocidad no cambia entonces en el instante siguiente la velocidad va a seguir siendo cero y entonces la aceleración va a seguir siendo cero y así siguiendo siempre la velocidad va a ser cero y siempre la aceleración va a ser cero entonces lo que está diciendo esto es que Z de T es constante en particular lo estamos tomando igual a cero así que argumentos de este tipo sirven para decir que el movimiento va a ser en un plano entonces lo único que me importa es qué pasa con X porque ya vi qué pasa con Y ahora en X lo que pasa en X es lo mismo que lo que pasa en Y pero si tomo G igual a cero porque la única diferencia en X y en Y es que en Y tengo la fuerza de gravedad que era proporcional a G mientras que en X no tengo nada entonces es lo mismo que agarrar el resultado de Y robar el resultado de Y de T y decir que es lo mismo que para X de T pero con G igual a cero ¿está bien? ¿me creen eso? o hay alguien que no entendió es decir en Y yo tengo una fuerza peso que en X no tengo entonces si yo calculo todas las cosas en Y en términos de la constante que me define la fuerza peso que es G si yo quiero ver qué pasa en la dirección X alcanza con tomar G igual a cero entonces simplemente robo el resultado del inciso anterior de Y de T y se lo copio a X de T pero siempre tomo que G es igual a cero y donde dice Y cero pongo X cero y donde dice B Y cero pongo B X cero y así sigue entonces ahora tengo X de T también tengo Z de T que era cero y también tengo Y de T que era lo mismo que en el inciso anterior y le impongo las condiciones iniciales eso se lo dejo para que lo miren cuando le imponen las condiciones iniciales lo que obtienen es esto que está acá para tiempos largos X punto tiende a cero esto por qué es esto es por fíjense esta es la la posición como función del tiempo si la derivo simplemente me da algo que es exponencial y que a tiempos largos tiende a cero o sea que a tiempo largo X punto es cero y eso es esencialmente porque en la dirección X arranca con una velocidad B cero pero tengo una fuerza que me la frena y en algún punto la velocidad como se va frenando cada vez más en algún punto la velocidad es cero y entonces en ese punto la fuerza desaparece porque la fuerza es proporcional a la velocidad en esa dirección entonces en ese punto desaparecen las fuerzas desaparece la fuerza en la componente X y entonces no hay aceleración en X y como la velocidad en ese punto es cero cuando T es muy grande X tiende a a una constante y la constante a la que tiende es M por B cero sobre gamma este término se hace muy chiquito y lo único que queda es menos esto por menos uno entonces esencialmente si ahora juegan el mismo jueguito que antes y miran como es la trayectoria física de Y como función de X para este caso esto se lo dejo como ejercicio para que lo miren lo que pasa es esta curva que está acá ¿me escuchan? acá me está diciendo que la conexión a internet está inestable no, si se escucha se escucha bueno en ese caso dijimos entonces que en la dirección X llego a algo que es tiendo una constante tiendo un valor fijo de X que lo represento por esta línea de acá mientras que en la dirección Y avanzo y después llega un momento en que avanzo a velocidad constante igual que antes esta es la trayectoria que se corresponde con el inciso 3B que está acá si tuviese fuerza esto es para la fuerza de rozamiento igual a menos gamma por B si tuviese que la fuerza de rozamiento es cero vimos antes que la trayectoria era parabólica y si la fuerza de rozamiento está en la dirección Y nada más vimos antes que lo que pasa es que empieza con algo medio parabólico y después se termina convirtiendo en algo lineal entonces estos son los tres tipos de trayectorias que hay según el tipo de fuerza de rozamiento que haya en la atmósfera y por supuesto si empiezan a complicar la fuerza de rozamiento o empiezan a tomar formas distintas las partículas van a generar trayectorias distintas por ejemplo en el problema 4 hay una fuerza que es proporcional a la velocidad al cuadrado así que bueno lo que les propongo es que traten de mirarlo de pensarlo y si quieren lo podemos discutir en la semana por mail o en los primeros minutos de la clase que viene pero traten de ver a ver si si logran plantear las ecuaciones de Newton ver cómo se resuelven plantear las condiciones iniciales y lo que pide ahí es encontrar la posición y la velocidad del cuerpo como funciones del tiempo así que siempre es un ejercicio de este tipo buscar la trayectoria como función del tiempo pero bueno el objetivo de esta clase era eso tratar de ver los primeros cuatro problemas de la guía ya la clase que viene vamos a empezar a trabajar con resortes con la ley de la gravedad de Newton la real digamos tratar de ver el sistema de coordenadas un poco distinto que la cartesiana ver coordenadas polares coordenadas cilíndricas y demás así que bueno si tienen preguntas Sasha si tenés algún comentario es el momento de hacerlas yo me quedo acá chiquititas preguntas de dos cosas que vienen después pero como son más de ejercicios no sé si planeaban tener algo de tiempo para eso si no todo bien no me molestaría de cantar tampoco yo para que también el resto por ahí no tiene y no quiere solamente preguntar si había algún espacio para que les consulte dos cositas chiquitas de la guía sí de ejercicios que le siguen al cuatro decís sí bueno igual pero igual un poco entonces a ver si alguien tiene dudas de esto claro claro en todo caso después para que se quita desacoplar y descansar un rato que se desacople y seguimos charlando nosotros acá sí sí buenísimo ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que discutimos hoy? ¿a un comentario? yo tengo un comentario Diego de algo que en un momento cuando estaba con el videíto tenía el micrófono silenciado y no me daba cuenta por qué no y después no me daba cuenta que era que lo tenía silenciado alguien había dicho que no había podido ver bien el video así podías pasar el link sí y también preguntaron este qué era eso y creo que había dicho al principio aunque se escuchaba medio tragado había dicho que era lo usaban para probar cosas que iban a mandar al espacio justamente para emular las condiciones del espacio exterior eso escuché algo así pero bueno quería decirlo en ese momento y el micrófono silenciado la idea es tratar de emular una condición en la que no hay atmósfera claro yo tengo una duda hay una chance de que las notas estas que usás las puedas subir antes a la a la cosa entonces nos podemos ir siguiendo aunque para mí me pasa que de repente quizás estoy copiando algo y quizás pasaste más abajo y ya me quedó y entonces si ya tenemos el pdf lo podemos tener como doble pantalla vale la próxima se lo mando por mail vale gracias ¿alguna otra pregunta? bueno cerremos acá y sigo perdona ¿hasta qué ejercicio podemos hacer entonces ahora? hasta el 4 ah hasta el 4 listo inclusive bueno voy a cortar acá la grabación porque la clase está oficialmente terminada si quieren hacer preguntas ahora háganlas pero digo como para que no ocupe mucho esto a ver si puedo pararlo acá no pero no Gracias por ver el video